...realización de la palma aceitera y sus derivados, la asambleísta Verónica Guevara. A todas las personas que nos escuchan, ya que este debate se ha tornado bastante importante por la connotación que tiene en este momento por lo que ha atravesado el sector palmicultor. Debo iniciar ratificando lo que manifesté en el primer debate, que no es necesaria una ley para cada producto. Así también lo han manifestado varios colegas legisladores. En la mesa, sin embargo, hemos analizado y valorado la situación que atraviesa el sector palmicultor y así decidimos aportar. Esta ley definitivamente, compañeros, colegas, debe garantizar incentivos, créditos, investigación estatal y privada, control de siembra, pero principalmente la erradicación de la pudrición del cogollo. En cuanto a la propuesta para las distintas etapas de producción de la palma aceitera, es claro que la misma está enfocada a beneficiar la comercialización e industrialización. Pero debemos ser conscientes que necesita un fuerte enfoque y suficiente hacia los productores. En su artículo 6 dice que la Autoridad Agraria Nacional incluya en su planificación institucional planes, programas y proyectos para mejorar la productividad de la cadena agrícola de la palma aceitera. Pero esto es muy general. El problema grave que tiene la palma aceitera es la plaga del PC. El Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene que combatir este problema fitosanitario. La mayoría de productores están quebrados por esta causa. Los planes, programas y proyectos deben garantizar que el Ecuador sea libre de la plaga del cogollo. Tal y como ha sucedido, y cito este ejemplo, como la fiebre apsosa, de la cual el Ecuador actualmente ha sido declarado como territorio sin esa enfermedad. En la ley de sanidad agropecuaria se encuentra ya la normativa para su implementación. La ley dispone de la creación de mecanismos fijados por una mesa técnica, que ya lo citó la legisladora, no necesita de una ley para su creación. Con el objeto de subsidiar las diferencias que puedan dar al momento de vender el producto en el exterior o precios internacionales que son más bajos que los precios nacionales colocados. En cuanto a las líneas de crédito, por un lado se determinan las condiciones de crédito por parte de la banca pública, tales como tasas de ingresos preferenciales, años de gracia y plazos. Esto necesita un informe técnico, esto necesita un informe favorable, que la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera nos diga que es viable para que luego no suceda lo que en otras leyes y no se cumpla. De igual forma se establece la obligación de que los créditos cuenten con un seguro abrícola. Allí volvemos a la misma reflexión, porque primero es necesario solucionar el problema del PC que afecta a las plantaciones de la palma, que no solo contamina a la planta, sino también a la tierra. Lo cual es un hecho totalmente cierto en estos momentos en el documento. Recordemos que uno de los elementos del contrato de seguro es indemnizar al asegurado o a su beneficiario por una pérdida o daño producido por un acontecimiento incierto. Por el problema de la plaga de cogoño, no se podría, esto tenemos que revisarlo muy bien, no se podría asegurar los créditos de la banca pública y tampoco se les puede obligar a emitirse por para cumplir siniestros, por acontecimientos ciertos como es el PC, que no se ha solucionado. Como ejemplo tenemos que no se ha podido, por ejemplo, aún contar con el seguro ganadero, aunque ya estamos declarados libres de equilibrio de la esposa. En cuanto a la producción de biodiesel, a partir del aceite de palma acetera tenemos un antecedente que es la actual gasolina de Copaís, que es producida con caña de azúcar de producción nacional, para lo cual se estableció en su momento un plan piloto. Necesitamos un informe técnico del Ministerio de Hidrocarburos. Por otra parte, el artículo 23 habla del documento de biodiesel, que se encargará al Ministerio de Agricultura, erróneamente, cuando debería ser el ente nacional rector de la política en hidrocarburos, o este último conjuntamente con la Oficina de la Agraria Nacional. Adicionalmente, la disposición transitoria tercera obliga al Estado, en un plazo de 48 meses, a la comercialización del diésel, que contenga una mezcla inicial del 2% del biodiesel producido con aceite de palma nacional. Y se establece dicha mezcla, se incrementará gradualmente. Allí necesitamos que se establezca, no está establecido milagradualidad en porcentajes, ni íntimos. La fortaleza de esta propuesta, ley, está realmente en la integración del cultivo de palma acetera, que sea política de Estado, para que esta cadena productiva pueda combatir de mejor manera los problemas, como la peste del PCI. Esto es materia que se siente profundizar y es realmente clara. También destaca con unos aspectos positivos el material genético con calidad fitosanitaria y comercial para la siembra del cultivo de la palma acetera, bajo el control conjunto de dignidad y agrobabilidad, que cumple también un rol sancionador sobre materiales léctricos no certificados. Otro aspecto importante y destacable del proyecto de ley son las certificaciones de producción sostenible y sustentable para que los distintos niveles productivos de la palma acetera juntan con estándares internacionales para los cuales el Ministerio de Ambiente deberá generar procesos significados para la correspondiente autorización administrativa ambiental. Finalmente, colegas legisladores y al presidente, tanto de la Asamblea, principalmente de la Comisión, considero prudente, presidente, que no sometamos hoy a votaciones de proyecto hasta superar las inconsistencias y observaciones señaladas por varios legisladores para que, de ser aprobado este proyecto, contenga lo que realmente el sector necesita para poder salir de esta crisis. Hasta allí mi intervención, señor presidente. Con algunas dificultades en el sonido, termina la intervención de la asambleísta Verónica Guevara, representante de la provincia de Guayas. La asambleísta Guevara insistió personalmente que no es necesaria una ley por cada producto que tiene el país. Pero dijo, ante la situación por la que atraviesa el sector de la palma aceitera, se torna indispensable aprobar el proyecto que se analiza. También habló sobre el principal problema que tiene la palma aceitera, como es el PC o pudrición.